Esta Navidad puede ser diferente para muchos. Hay que ser comprensivos y cautelosos con nuestras publicaciones. Recordemos que algunos padres están desempleados y no saben cómo mantener a sus familias. Algunos padres reciben muy poco salario por tantos créditos y préstamos y solo pueden incluso y a veces no pagar algunas de sus deudas. Algunas personas hemos perdido familiares y la Navidad no será lo mismo sin ellos. Algunas personas hoy están en clínicas luchando por sus vidas, otros están detenidos en cárceles y otros absolutamente solos. El amor, la vida, la salud, los amigos y la familia son los mejores regalos que podemos dar. Olvidémonos por un minuto de presumir los lujos y los regalos. Enfoquémonos en dar gracias a Dios y pedirle que este año nuevo sea mejor. No quiero decir que no podamos transmitir la felicidad de lo que tenemos y de lo que hemos conseguido. Simplemente llamo a la prudencia. La vida y el amor deben ser siempre bonitos.